Para exitazo titulado, sin tu presencia Oye De para el fin, de la mesa y los dos bachillos Compadre Michael Tartavilla Y mi amiga Dalicín Un abrazo mi amor ¿Cómo serán los días sin tu presencia? Será un momento que dolencias me traerán ¿Cómo será? Si es cierto que yo te quiero Que si no estás yo me muero y las penas me acabarán Como que gane al otro que muy dentro Por largo tiempo ha querido conservar Es despojarme de lo que tanto he querido Que sin querer lo he perdido Y sabiendo que al fin se irá Óyeme Sin tu presencia, mi niña Sin tu presencia Nada en mi vida será igual Sin tu presencia Mis ilusiones morirán Y fue en tus besos y en tus caricias Que no te aprendí yo a amar Sin tu presencia Y fue en tus besos y en tus caricias Que no te aprendí yo a amar Solo sin tu presencia Solo sin tu presencia sufro yo También con la tristeza que me dejó Solo sin tu presencia sufro yo También con la tristeza que me dejó Solo sin tu presencia sufro yo Solo sin tu presencia sufro yo También con la tristeza que me dejó El saludo Para la subteniente Vergara En escenafrosa Y al Darío En sintonía Oye, saludos pa' Micho, Micho Mojao De parte de la iglesia Villarreal Y así suena Del revismo ajeno 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 Arriba Jorge Jaé Jorge Jaé Sacatini o el dos ruñes Con sentimiento para el pueblo panameño Por C-H-T Por C-H-T Hito, 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 Hito Y Fedeval, y Fedeval, y Fedeval Y por ahorita va compadre Y por ahorita va compadre Y por ahorita va en serio Y por ahorita va en serio Y hay un fin que dice así, Chagatini Y sobrecito pa' qué, y sobrecito pa' qué Y sobrecito pa' qué, y pa' qué, y pa' qué Y pa' que el dure, y pa' que el dure, pa' que el dure Y pa' que el dure, pa' que el dure, pa' que el dure ¡Venga, gobierno, Oliver! ¡Arriba, Chagatini! ¡Ajú! Yo me siento muy contento, yo lo digo en mi cantar Yo me siento muy contento, yo lo digo en mi cantar Y al cumpleañero hace yo lo voy a felicitar Y al cumpleañero hace yo lo voy a felicitar ¡Ahí hay Chiriquí! ¡Ahí hay Chiriquí! ¡Felicidades, José Miguel Rojas! ¡Oh, oh, oh! Oye, a la casa de los Montenegro Batista Y en el rinconcito tableño, ¡saludos! ¡Hoy me gustó! ¡Dibuja, Oliver, dibuja, Oliver ¡Cómo dice ese sentimiento en ese acordeón! ¡Mestría, calidad para el pueblo colomeño! ¡Porque hoy está de cumpleaños el arre-re-re-re-re-inchoso mayor! ¡El F-50 se celebra de su manera! ¡Con la nueva! ¡Y... ¡Y... ¡Majen! ¡Y con la mano arriba! ¡Y con la mano arriba! ¡Arriba! 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 Yo me voy para las tablas y en busca de quien me quiera La tabla y en busca de quien me quiera Yo me voy para las tablas y en busca de quien me quiera Yo me voy para las tablas y en busca de quien me quiera ¡Oh, oh, 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 Oye, 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 oye Oye, 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 oye Uy, yo, Nathanael, para la tabla me voy Ay, 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 para la tabla me voy